Yo quiero verano, yo quiero verano La térmica me explota, el calor es infernal Yo quiero verano, yo quiero verano Sí, buenos días a todos, a toda la población de Totoras Mi nombre es Raquel Noy Marconeto, soy la jefa del registro civil de nuestra ciudad Bueno, ante todo quiero aclarar algo porque de las localidades cercanas presentan quejas que no corresponden hacer Como jefa del registro civil y no por favoritismo por haber nacido en Totoras primero se va a priorizar a la gente de Totoras en todo lo concerniente a la atención, a preguntas, a matrimonios, a lo que soliciten En cuanto a los turnos, pueden venir está la señora Mariana Izaza que los va a atender correctamente si no puedo atenderlos yo y bueno, para los chicos de 14 años que vayan pidiendo turnos tienen plazo los chicos de 5 a 8 lo pueden hacer si viajan al exterior, sí que lo hagan a los 5 sino hasta los 8 no tienen apuro por otro lado, a ver como importante en caso de alguien que necesite un pasaporte se le hará un lugar y esa persona va a viajar que se quede tranquila si ya tiene programado el viaje se priorizan las urgencias obviamente tenemos una sola máquina para la cual el señor Germán Castellani que estaba a cargo como jefe en ese momento se movió muchísimo un agradecimiento profundo al nuestro intendente el señor Carnevali que nos facilitó siempre todo lo necesario al señor Marcolini también en su momento Horacio con nosotros es una persona totalmente accesible y creo que todos los días tenemos que agradecerle porque desde una resma de papel hasta un aire acondicionado creo que esas cosas hay que reconocerlas bueno, en cuanto a la atención creo que aquí se atiende bien es decir, cualquier queja me gustaría que me la hicieran porque bueno, podemos equivocarnos pero sobre todo tratamos la gente con respeto sin soberbia y hacemos así el trabajo más fácil quien no tenga apuro para gestionar el documento le pedimos paciencia se van a otorgar turnos y van a ser todos atendidos me refiero a la población de Totora por supuesto cada localidad tiene que tratar de conseguir su máquina como por ejemplo Salto Grande Salto Grande tiene una segunda jefa y una jefa de registro civil que perfectamente pueden gestionar su máquina digital para que nosotros podamos atender bien a nuestra gente de Totoras y aquí en Totoras viene gente de Salto Grande de Lucio Velópez lo que pasa es que realmente estamos casi con 12.000 habitantes te diría entonces es muy difícil poder abarcar de otras poblaciones también para esas poblaciones que no tienen máquina digital está Oliveros Correa Carcarañá San Genaro Cañada de Gómez que pueden ir exacto yo por eso te digo que priorizo Totoras es decir no te explique no por favoritismo sino porque creo que corresponde es decir acá se hizo muchísimo para conseguir la máquina me gustaría saber si en otras localidades están haciendo lo mismo y moviéndose de la misma forma como se movió Germán en su momento y como nos ayudó toda la población los chicos de 14 años pueden ir pidiendo la partida de nacimiento con una antigüedad no mayor a 6 meses y ir pidiendo los turnos sin desesperarse y lo mismo los chicos entre 5 y 8 si viajan al exterior le van a pedir el DNI actualizado sino hasta los 8 entre los 8 y los 9 pueden gestionar el trámite siempre con partidas de nacimiento nuevas no en 30 días se supone que están en domicilio es decir la persona realiza el trámite deja un número de celular a los 2 días recibe un mensaje firmado por Florencio Randazzo donde dice que el documento ya va a llegar o sea que ya llegó o sea ya ese documento está en Buenos Aires y a los 30 días más o menos le llega a la casa al domicilio en el caso de la gente que vive en el campo lo traen acá generalmente o sea no hay mayores inconvenientes con eso puede haber una demora de 10 días más tal vez lo hubo cuando fue las vacaciones o sea porque bueno tuvimos las fiestas enero es un mes más aplacado pero en general más de 30 a 40 días la gente lo tiene y los pasaportes para la gente que viaja en 15 días y a veces menos también lo recibe por correo argentino lo otro es por OCA en su domicilio en el caso de correo argentino tienen que ir al correo lo dejan ahí en el caso de OCA normalmente lo traen aquí es muy difícil que lo lleven a OCA Rosario que ya para la gente es un trastorno normalmente no hemos tenido problemas salvo excepciones por supuesto en esto yo quiero aclarar se atiende muchísima gente y puede haber algún problema con alguien bueno y con respecto a los demás trámites nacimientos si nacen en Rosario tienen que anotarlo en Rosario los que nacen aquí los anotamos nosotros este año tuvimos el primer nacimiento de un varoncito que la municipalidad el primer inscripto del año la municipalidad creo que ya espero no estar revelando algo que no me corresponde pero creo que le hace entrega de un pequeño presente porque fue el primero anotado y nacido aquí en Totoras los demás los que nacen en Rosario lo anotan en Rosario si a nosotros nos saca muchos trámites por ejemplo ahora los recibió Santa Fe los DNI y en el mes de febrero dijeron que los mandaban y acaban de llegar una tanda de documentos si es decir ellos vienen con todo el camión armado es decir viene del registro nacional de las personas justamente de Buenos Aires nos saca muchísima gente es decir si viniera más seguido y nos saca 100 personas por día obviamente que sirve es decir todo quien que venga a colaborar sirve es útil a veces la gente veo gente mayor que me dice viene el camioncito si pero venga que yo le doy un turno porque no me gusta que esté parada dos horas una persona grande que a lo mejor acá lo podemos ubicar una persona joven no tiene inconveniente en estar dos horas parado pero creo que esas cuestiones se deben contemplar desde el humano me parece con respecto a matrimonios bueno yo realizo todos los matrimonios tengo muchísimos matrimonios todos los viernes hay matrimonios tengo matrimonios en fiesta el cual tiene un costo distinto y si ahí si directamente hablan conmigo y organizamos todo para que no tengan inconvenientes yo quiero verano yo quiero verano la térmica me explota el calor es infernal yo quiero verano 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 yo quiero verano